Vamos a bailar una cumbia dedicada para la gente de Toluca, esto se llama Y un toquecito de Huacharaca En mi soledad Venga una cumbia peruana Escúchala Diablito Y el sentimiento de los peruanos Esta noche con la voz del inglesito para La voz de Tomate Rubén León Venga el sabor de esta noche Toda la dinastía Fernández El Perico Nesquiz Es de Capullo Sucia Panta Chato Para el Pantachín La Morena, el Maragua, Chuchito Veras Toda la dinastía Fernández Vista hermosa y su flaquita del tío Encuentra a la chica Arrepentida En su amistad Todos los chicos faltaban Pachos Loco Dillo de la Doche, Pachito Terce Seis Hinchores Oscar, Parra y Cerdo, Chichero Loquillo y el Ale Con el Pantachín Yo un álbum De un mundo En Copita TV En Copita TV Y un día En la soledad En la soledad Qué bonita insuane de los peruanos Con procesador Dinastía más fregona Dinastía Flores Perro Chucky Bombas Negro Pingo el Perrito Barro Negro de San Nicolás, Cotepe, Chuchito Chico Santanza Pancho Locos, Niños de la Noche Panchitos de la Trece Ceci Chode, Oscar Panicentos, Chichero Que baile loquillo En el sol Se encuentra muchacho El barrio de la Pedrera Loni Manía Plus Churros de la Organización Nahuales Ya llegaron contigo En la oscuridad Se encuentra muchacho Para la preferida En su amistad Son los cielos De la vida Esa noche las cuanitas Son de Miguel Martínez El increíble sonido Samurái Toda la dinastía En su amistad Existirá el sol Delante Venga la soledad Venga la soledad Venga la soledad Esta noche Chuncho con la voz De Raúl López En la soledad Se encuentra Las cámaras Las cámaras En demonios Diablitos Luz La hermosa Dina Yugo Para chivinos Superinconscientes Inconscientes Para tinocos La pata de Vetepeca En su acción Ahí va Toda la dinastía De la gente De Malinalco La doble S 11 de diciembre San Guillermo Malinalco Venga el frijolito Del audio Más papelón Sorrino Más ser boya Sorrino Barbella Cosmos Todo confirmado Gratis En Malinalco No 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 Venga la soledad Todos los fabulosos Siempre Faria Siempre Viva Salinas Sorrino Ah cabrón Rani Siempre Quien Maria Noventa y siete El X El asesino Al Pocholo Ese chico malo Para el valletero Para el pequeño Son típico Pollo Diego Pollo Diego Pollo Lunga ¿Qué? Pollo Lunga Es la soledad Yo te recuerdo Es la soledad Es la soledad Ven el sabor La música del Perú A la bestia Toda la silencia Hernández Son típico De la vida Que bonita historia Son típico Son típico En el último canchito de guitarrita Con sabor Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Lunga Está ríos Yo la guitarra Y los enamorados Si tú morías De la vida La pesadilla En los amigos Te voy Y nació a Flores Para mi canal El Fin con Luqui Luqui Madrid Daniel San Nicolás Coatefe Como siempre Siempre Javiercito Barbosa No manches ¡No manches!